Bueno, pues aquí no hay más como presentarles estas imágenes, miren, observen Vemos que están las elevaciones de los globos, vamos a tratar de ver dónde es donde están Miren qué precioso se ve Ahí están las elevaciones de los globos de Cantoya Vamos a tratar de ir hasta donde estén, pues bienvenidos a Paracho, miren Ahí está Vamos a buscarlos, donde es donde lo están elevando Y así es como entramos ya al hermosísimo Paracho Vean cómo luce el cielo Así luce el cielo aquí en Paracho Esos hermosos globos, se ven pequeñitos, pero están grandes Muy grandes que se ven Muy grandes que están, digo, se ven pequeños desde por acá, pero Miren nada más Qué hermoso se ve el cielo De todos tamaños, se están soltándonos muy grandotes ahorita Entonces vamos a tratar de arrimarnos más, ahí estamos con la presentación aquí de Del pueblito de Paracho, la indígena ahí Y observen Llegamos A donde está el evento, miren nada más Qué preciosidad Así está el evento aquí con todo Vamos a tratar de compartir ahorita Pues así, el evento aquí Llegamos a donde es que están elevando los globos Estos son pequeñitos El ambiente que hay, escuchen Están por subir uno grandote, entonces vamos a compartirles Ya se va viendo Está de ambiente aquí Ay, van a subir uno grandote Ya se va viendo Ya se va viendo Miren Miren qué chulada Se va inflando Del equipo Itamarai Dedicado a su abuelita A ver si escuchamos algo así Por ahí Miren Qué bonito detalle Miren Miren Ahí va agarrando forma Estos hermosos globos de cantolla Aquí en Paracho, Michoacán Aquí en Paracho, en Paracho, en Paracho, en Paracho Aquí en Paracho, en Paracho En Paracho, en Paracho Miren Qué bonito detalle Les comparto algo Muy interesante Aquí en Paracho Hay unos recolectores de basura Para no tirar uno la basura al piso Entonces Pues ponerla ahí En su lugar Por favor Qué bonito detalle No en todos los lugares se ve que andan recolectando la basura Y es para mantener el área limpia Eso habla muy bien del lugar Que bueno que participemos todos de esa manera Poco a poco se va inflando Vean como lo van deteniendo ahí Y se fue Se fue Ahí está miren Observen que bonito Lo veíamos a lo lejos y ahora venimos a verlos desde aquí Y justo desde donde los están elevando Caja de Mario Pro Ahí está Qué chula Nos vamos con el otro Ahí van a elevar el otro globo Observen Qué chula La unidad de salud más cercana Para recibir acciones preventivas Que te ayudan a mantenerte saludable Recuerda presentar tu cartilla nacional de salud Para registrar las acciones recibidas Y tener un estilo de vida saludable Secretaría de Salud Richoacán Honestidad Y trabajo Y se va El globo Observen La unidad de salud ¡Suscríbete! 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 Ahí está la presentación. El globo de 240 pliegos. El equipo de Morelia. ¡Suscríbete! Ahí está el momento en que se va elevando. ¡Suscríbete! Ahí está. ¡Muy bienvenido! ¡Un aplauso para el equipo Creactiva de Morelia! ¡Un aplauso para él que publiciten te hace Morelia! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Una chulada de globos. Seguimos. Están preparando otro globo más. Pueden observar. Pueden observar. Poco a poco se ve elevando. Este es el equipo de Colombia. Como podemos escuchar. Observen. ¡Es un futuro! ¡Ero! ¡Sobre! ¡En Deaf! ¡Adiós! 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 Bien, que se escuche un buen abrazo para estos chicos que me han visitado de Colombia. Este equipo de Colombia, este bonito globo, 300 pliegos y es puntilla, es camada, ya nada más. Qué bonito globo, una excelente combinación de colores, azul, negro, gris, blanco, 300 pliegos y es de nuestros amigos de Colombia. Les seguimos recordando que estamos se lo viviendo totalmente en vivo en nuestras páginas de Catoya Fiesta y Color 2023. Los invitamos a que entren en el like y compartan. Este equipo de Colombia está casi a punto de elevarse. Este equipo de Colombia está a punto de elevarse. Qué chulo. Este equipo de Colombia está a punto de soltar. Este equipo de Colombia está a punto de elevarse. Como pueden observar, ahí se fue. Se fue. Bravo por este equipo de Colombia. Este equipo de Colombia está a punto de elevarse. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos!